El regidor del PAN en el Ayuntamiento de Tepic, Juan Guerrero Gutiérrez, declaró que si la senadora del Partido de Acción Nacional, Martelena García Gómez, se lanza como candidata a la alcaldía por Tepic, representando las siglas del Partido de Acción Nacional, él apoyaría. Tenemos tres jugadores en la cancha que traen nivel para competirle a cualquiera que ponga el partido que gobierna en turno. ¿Usted por quién se inclina, señor? Definitivamente simpatizo por Ramón Cambero, pero soy del PAN. Si es Marta, apoyaremos como si fuera Ramón o cualquiera. Al preguntarle si Martelena haría un buen trabajo como alcaldesa, el regidor del PAN respondió. Sin lugar a dudas, es una mujer trabajadora, de empuje, con mucho liderazgo y tiene algo que muchos políticos o la mayoría de los políticos no tienen, que es sensibilidad. Y hoy en día ocupamos esa sensibilidad para gobernar. Finalmente, al cuestionarle si una mujer puede ser presidenta municipal de Tepic, Guerrero Gutiérrez dijo. ¿Una mujer podría gobernar Tepic? Sin duda y estaríamos muy orgullosos de que esa mujer fuera Martelena y del PAN. Gracias. 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 Gracias.